... Sabana Grande, ciudad, cultura y vida. En vista de esa experiencia y vivencia que tuve en el Amazonas, en ese recorrido... ...pues sentía la necesidad de seguir haciendo y realizando obras que hablaran de eso. Esto es una obra que es un ensamble de metales como el acero inoxidable... ...son hechos de cortes con láser para hacer esa forma del follaje del árbol. Humanizando nuestra Caracas. Siempre busco que la obra tenga que ver con la gente, con el pasante, con el día a día. En Sabana Grande se integran los espacios urbanos con el arte. Un espacio necesario para nosotros los venezolanos... ...porque son espacios de esparcimiento, espacios donde hay una persona que viene y canta... ...en show, la gente se para. Yo lo he vivido en estos días y ha sido maravilloso. Entonces, wow, yo tener una obra así junto con otros artistas, compañeros... ...y que esto vaya a ser un gran paseo donde vaya a fusionar el hombre y el arte... ...entre otras, pues, yo pienso que ya uno puede decir que es un gran logro. PDVSA, la estancia, inspira lo posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!